Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo otro capítulo de un turner en el que Putupayo nos metemos en un server PvP intentando matar todo lo que se ponga por delante. Y de eso trata este capítulo de un turner. Como siempre, dadle a like si queréis más y os dejo con el vídeo. ¿What? ¿Pero hemos muerto los dos? ¿Qué has hecho? What the fuck, hazme TP, anda. Vale, pues vamos a buscar el seo. Vamos, en la ciudad la tenemos aquí, ¿eh? O sea, sí, yo voy solo con Franco, ¿eh? O sea... Yo también. Bueno, bueno, miento, tengo un revólver, pero vamos. ¡Eh, un tío, un tío, un tío! ¡Le he dado! ¡Son dos, son dos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dales, dales, dales! ¡Vale, intento! En toda la cabeza lo ha matado. Buena, buena, buena. Y el otro... ¿Vale? ¿Le he dado? Está tocado, ¿eh? Está tocado. Ese está muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Dónde estoy yendo yo? Me pongo el revólver. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buena! Entre los dos. ¡Balas! Vale, vale. Yo no le he dado. He disparado con el revólver ahora. A ver que tiene mochilita. Vale, yo voy a por el otro. ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira esto, Ross! ¡What! Voy a por el otro, voy a por el otro. ¡Cógete lo que puedas! ¿Pero qué voy a coger, tío? ¿Qué es esto? Cogeré la mochila y empiezo a coger. No sé. ¡Buah! Este está petadísimo también. ¿Estamos locos o qué? Pero vaya desgraciado. ¿Qué es esto, tío? ¿Eso es un tío tumbado? Es un zombie. Está viniendo. Pero está muerto, ¿no? Le he dado... No, no, míralo. Está ahí. Está viniendo. A ver eso. Joder, le he dado un headshot. Mira, un revólver aquí. Voy a hacer scrap. Mira, mira, el tío subiendo. ¿Dónde? ¡Lol! Lo veo. Ya está muerto. ¡Lol! ¿Cómo que? Cuidado, es un zombie. Vamos a subirnos aquí. Vamos a ver si viene alguien. ¿Eh? Guau, ¿qué? Viene un zombie. ¡Guau! ¡What the fuck! ¡Qué susto me pegan estos zombies! No, no. ¿Te lo ves de repente ahí? ¿What? ¿Dónde está? Ahí había una cosa, pero era un zombie. Mira, mira, mira por aquí, loco. ¡Lol! ¡Mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Le he dado, le he dado. Lo he matado, ¿no? Sí, sí. Un cadáver ahí. ¿Y otro? ¡Hay un tío de aquí! En la casa de enfrente. ¡Mira, mira! ¡Lol! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado! Porque habían dos, que habían dos. Pues me ha cargado uno. Madre mía, batalla nocturna. ¡In a the area! Mira, abajo, abajo. Ahí está el otro. ¿Dónde? Le he dado, muerto. ¡Oh, damn! Podemos bajar sin... Cuidado que están viniendo los... No, no, tenemos que bajar. Tenemos que bajar a pillar el loot. Tranquillo limpio con la Peacemaker. Además, ellos tienen... Tenía munición de Peacemaker. ¡Guau, cómo brilla esto en la oscuridad, ¿no? Demasiado, ¿no? Es que yo he matado al otro por esto. Porque iba con la Peacemaker. De hecho, me la voy a sacar ya. ¡Oh, damn! Vaya asalto. ¿Cómo asaltáis, tío? ¡Eh, hay otro, hay otro, eh! ¿Otro, tío? Sí, lo oigo. Está bajando, está bajando. ¿Qué es esto? ¡Ah, eres tú, eres tú, eres tú! ¡Coño, tío! Están aquí. ¡Eh! ¡Muerto! Hay otro arriba, ¿eh? Ven, 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 ven. Sí, sí, pero que me tengo que entrar. ¡Ah, no, hay otro fuera! Está fuera, está fuera, está fuera. Cuidado, curate, ¿eh? No, si no me ha dado. ¡Estoy, estoy! ¿Por qué no muere? Ah, muerto, muerto. ¡Uy, dear! A ver. Yo es que no tenía... No tenía ammo, tío. Se ha quedado sin munición él. Creo que hay otro por aquí. ¿Te he visto qué carnicería? ¡Hay otro arriba! ¡Hay otro arriba! ¡Más a por él! Espera, espera, que necesito munición, tío. Está fuera, ¿eh? No, no está. ¡Está aquí! ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto. Es como de antes, tío. Sí. Está a la izquierda. Está dentro. A ver, he salido, ¿eh? Un segundo. Me lo he cargado. ¡Uh! No, no. ¿Está muerto? Está vivo. ¡Otro dentro! ¡Uh! Que están aquí dentro. Cuida, ahí dos. Dentro, dentro. Con el Spink, me he quedado. Los has matado los dos. ¡Otro, otro, 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 otro! No tengo ammo. ¡Lols, hacen TP! ¿Eh? ¿What? Vale, otro muerto. ¿Pero qué es esto, tío? Vámonos de aquí, ¿no? Sí, porque no tengo ammo. Yo me he quedado una bala. Vámonos. Me están siguiendo. Salta, 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 salta. Van a puñetazos, tío. No, si es que no tengo para correr más. Pero, ¿cómo? Tienen un saco por ahí, tío. O un TP o algo raro. No paraban de aparecer. Bueno, creo que le voy a sacar la... Sí, he disparado yo. Le voy a poner la mirilla normal. Tú ves con Franco. ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Te han disparado? Sí, me han dejado renta, de hecho. ¿Dónde está? Por ahí me han disparado. Le he dado a alguien o algo, no sé el qué. Vale, lo veo, lo veo. ¿Qué? Me ha dado. Cuidado, zombie, zombie, zombie. Tienes un zombie ahí. Me tengo que poner un medikit. Vale. Le he dado. Le he dado. ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo me han matado? Espera. Muerto. ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Que tengo que hacer TTP, ¿eh? No lo veo. Yo sí, yo sí. ¿Está ahí? ¿Dónde? ¿Arriba? No le doy. Porque igual no está ahí. Ahora sí. ¡Muerto! ¡Muerto, lotos! Vamos a poner los cadáveres. Cuidado que deben detener... No, pero ahí no. No creo que tengan el home ahí justo. Muerto. ¡Arriba, arriba! ¡Muerto! Le he dado una vez, pero... La peña esta, tío, con los home. O sea, ¿cómo se le transportan tan rápido? El home lo tiran aquí. Mira, mira. Vale, eh... Guardame el sitio, ¿eh? Ah, me ha reventado la pierna. No hay cámara. Aquí está el tío. ¡Eh, me distrae! Me ha matado. MTP, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está el tío? Ahí está tu loot. Pero el tío no lo sé. Voy a... Voy a... Punta a mí por la izquierda. ¿Este no es mi loot? Hay otro loot ahí. Dios, cuánta mierda tenéis encima. ¿Eh, un tío? No, qué pena, tío. Pero nada, arriba, nada, arriba. A ver si pillamos a este. En algún momento va a salir, ¿no? No sé. Tío. No, no, está, está, está. ¿Por qué lo sabes? Lo oigo, lo oigo, lo oigo. No, pero... Habría que haber matado, tío. ¿Lo estabas mirando? Sí, pero no me ha dado tiempo. Estaba en esta parte y no ha salido del todo como para dispararla. Sí, sí, sí. Me lo he cargado un tiro ahí que no veas. ¡Lol! Pero ¿qué van a hacer aquí, eh? Raideo. Lo que te tiene todo roto el cabrón. Pero nos hemos hecho con su casa. Ya estás jodido. ¿No aparecerá arriba en otro saco? ¿Por qué esto está cerrado? Puede ser. Pero a ver qué tiene, a ver qué tiene. ¡Lol! ¡Medikids! ¡Está arriba, está arriba! ¡Lol! ¿Está aquí? ¡Ve, ve, ve! Lo he visto atravesar la pared. Está viniendo. Está agachado. No, 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 no te apoyes ahí. Has atravesado. Estás atravesando. ¿Eh? Claro. No me veo atravesando. Si te acercas mucho, atraviesas. Acabas atravesado y el tío ya no va a abrir. ¿Estás atravesando ahora? Sí, claro. ¿Mucho? Todo, la cabeza. ¡Sal, sal! Te estoy diciendo que... ¡Explotado! Ya lo sé, lo he visto ya. Es falso, tío, ¿no? Me está cayendo todo, tío. ¿Qué no es la casa más alta? ¡Ut! ¡Los veo, los veo, los veo! ¡Toma! ¡Pero, espera, espera! ¡Ese tiene que morir! ¿Dónde está? Estoy ahora. Pero... Creo que se ha escondido en el árbol. ¿En cuál? ¿En este de aquí? Estos dos de ahí. No, no. Está más adelante. ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Dónde está ese cuerpo? Un ciervo en el agua. Un ciervo acuático. Un ciervo acuático. Adiós, ciervo. ¡No! No está viniendo. ¡Mira por ti! ¡A la mierda, ciervo! ¡No, pobre ciervo! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!